Bien, al César que hoy nos está acompañando en este programa súper especial A la borrega, que hace tiempo que no venía, pero está chingando su torta en esta bonita noche ¡Vamos a continuar! Vamos a bailar esta rola, tenemos tres rolas Por ahí tres rolas y nos pasamos a retirar en esta noche Vamos a dedicar esta rola al Terco que hoy nos acompaña Vamos a bailar esta cumbia, si trajiste a tu novia, a tu esposa, a tu amiga ¡Invítala a bailar! Vamos a bailar esta cumbia Pero que nadie se nos llame sin bailar En mi carnal, Melvin Zedilla Anita Cortés Dice sonidos y ven Hasta tu cabina Porque en mis amigos quiero escuchar Estrellotas del éxito Siempre voy a representar Reyes, el bandito y Pedro ¡El sonra! ¡Tengo, tengo, 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 tengo Ese Juanito y Evelin ¡Emilio Bravo! ¡El príncipe! Esta carta es para ¡Venga para Alejandro Marea! ¡A tres producciones! ¡El tránsito! ¡Gapulí! ¡Ferecha superior, el blue! ¡Chamaco, diamante y el sucio! ¡De duda! ¡Camarón, el sí! ¡El sí! ¡Yota! ¡Saltillo, tequila! ¡Yendo, el tiki! ¡El potri! ¡Yi! ¡No hay ratón pa' ¡Ese señor! ¡Junior, tímido, judy, castillo! ¡Pulguita! ¡Hoy te voy a... ¡La hermosa Fabi! ¡Emi, la capri! ¡Y todos los que faltaron! ¡Qué de mi chico! ¡Como chico! ¡Cuenta, cabrones! ¡Que nos debo solo a ti! ¡Patroncito! ¡Suele para el chico! ¡Te amo! ¡Lo dice el chico! ¡Homorado! ¡Todo en mi canales! ¡Sue ilusionado! ¡Alza la tumba! ¡Baby! ¡Estrella es el éxito! ¡Tú sabes qué! ¡La Leslie! ¡Báilale, Leslie! ¡Homorado! ¡Baila con el patroncito! ¡Que te vi! ¡Cándale! ¡Que suena la copia! ¡Juadito O'Nan! ¡Un ex! ¡El ente que te divorcia! ¡De Luis! ¡Gracias al Juanito me divorcié! ¡Favorísimo! ¡Me divorcié! ¡Y los reyes del imperio! ¡Dice cuando salgo a los bailes! ¡Ya está amor! ¡Es por una sola razón! ¡Representar a mi organización! ¡Toda la sangre sonidera! ¡Los piratas! ¡La sangre sonidera! ¡Aquí donde quieras! ¡La que representa con Érico! ¡Alta, alta! ¡Anita Cortés! ¡Mi parcerita! ¡Te quiero! ¡Venga para el Smokey y el Lobo! ¡El Té! ¡Vari Ortiz! ¡Miguel! ¡Lupita Mora! ¡Y las estrellas! ¡Batis Zambrano! ¡Salvador Orado! ¡Y sabor! ¡Esta noche alejando ese abrazo! ¡Dos mil cortes barcos en vivo! ¡Humberto Morales! ¡Egrillo César! ¡Y los que faltaron! ¡Y toda sangre sonidera! ¡Y toda la cuatro! ¡Humberto Morales! ¡Humicada en conque! ¡Es porque está tocando el Chibet! ¡En tiniento! ¡En Maxime! ¡¡Venga para el Topo y el Baby Leo! ¡Gosamos! ¡La Madrina René Brian! ¡Aldo Yetey! ¡El Tío y El Grifo! ¡Chacá, Jenny Chapulí! ¡Y todos los que faltaron! Un duro que vence Y todas las pinches Cuatro Yo lo quiero alcanzar La señora Pati Tenga miedo de soñar Te lo voy a demostrar Oiga doña Pati Es que el que amó Oye Alejandro Dorado Los piratas Del sabor Y pesas Vamos a hablar Tema delicado para el techo El patroncito La familia Miguel Quello Dorado Zambrano El ahijado del famoso Ese viejo lesbiano Que anda en caballo Y pesas Vamos a bailar Se viene la gira del famoso Próximamente Dice entre llaves y bocinas Venimos a deportarnos a tu cabina Bolsas Por tu mirada encontré El flaco y el malo Miguel O'Cara Miguelito Bryan Oscar Sosa Almero Chucho El coma Jimena Chino Miranda El Sammy Boy El travieso y el tigre Sé que te conocí Y todos Bolsas Hay un futuro Que pensar Y se apaga las luces Y yo lo que Enciende a las venas Llegaron los malditos Pelicones Y los más chingones Yo quedo de esos Puro pelicón Puro pelicón Puro pelicón Te lo voy a demostrar Puro pelicón Vivo enamorado Dice antes de salir de mi casa Le pedí a mi madre Su bendición Baby El hijo voy a representar A mi organización Por los pelicones Y las peliconas Y para el serido El médico Miguel Solido sin bail Siempre reconocido Como el más odiado Del grupo Jay de Piñera Después de España Príncipe Tímido Estrellas del éxito Brooklyn Nueva York Los reyes del maldito imperio Que hoy nos acompaña Llegando Alejandro Varena Y todas las estrellotas Bueno pues estamos en caballeros Queremos hablar de Emilio Bravo Que nos acompaña al chino En esta noche También queremos hablar muy especial Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.